Diligenciamiento y postulación de los testigos electorales para las consultas internas e interpartidistas, quienes actuarán en las mesas de los puestos de votación denominado Formulario E15. El funcionario de la Registraduría entregará al responsable de la acreditación de los testigos electorales en la correspondiente circunscripción electoral una plantilla en formato Excel con datos precargados, desde la columna A hasta la I, identificando los puestos de votación y las mesas de cada uno de ellos de la División Política Electoral Divipole, individualizándolas en el Código de la Agrupación Política para garantizar la postulación de sus simpatizantes en los lugares en donde fungirán como testigos el día de la jornada electoral. Estos campos precargados no deberán modificarse. En las columnas siguientes a la columna I y a partir de la columna J, la Agrupación Política deberá registrar la información que identifica el postulado, es decir, nombres, apellidos, correo electrónico y teléfono, sin que estos dos últimos sean obligatorios, pero será el único medio de comunicación entre la entidad y el ciudadano postulado para futuras comunicaciones. Recuerde, el diligenciamiento de las plantillas es de carácter obligatorio, ya que los datos registrados serán consolidados en una plataforma que permitirá la generación de las credenciales que identificarán a los testigos electorales quienes actuarán en las mesas de votación. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia.